Ratio, cero quintos Hermosillo, son, la baja disponibilidad de generación eléctrica y de combustibles tiene al sistema eléctrico en riesgo de apagones, advierten especialistas y la propia CFE. El margen de reserva, usado para medir la disponibilidad de generación bajo condiciones de demanda máxima y de indisponibilidad de las plantas, ha llegado a 3,38% cuando el óptimo es 6%, según información del Centro Nacional de Control de Energía, CENAS. Cada año, la demanda máxima se tiene a mediados de junio, pero desde el 31 de mayo se encontraba en 46,388 Mbps, es decir, una demanda 3,5% superior respecto a la misma fecha del año pasado. Al 6 de junio, la demanda fue de 46,813 Mbps, 4,44% más que en la misma fecha de 2017. El 30 de mayo salieron de operación 530 Mbps, alrededor de 1,2% de la demanda total del país, debido a que el CENAS aplicó cortes de emergencia de media hora en 24 ciudades para controlar la demanda. En total, se han presentado interrupciones el 11, 29, 30, 31 de mayo y 1 de junio. La demanda más alta de energía obedece a un clima más caluroso y mayor uso de aires acondicionados. Además, falta gas natural en el sur y ello impacta en la generación eléctrica. Los niveles de mantenimiento también han sido menores en los últimos cuatro años, según el organismo. Demanda elevada José Manuel Muñoz, presidente del Observatorio Ciudadano de la Energía, aseguró que la demanda elevada, indisponibilidad de las plantas y la caída en la producción de gas mantienen el riesgo de apagones. La producción de gas de Pemex ha caído, lo que lleva a disminuir la generación o a cambiar a combustibles líquidos principalmente en Yucatán. Me parece que subsiste el riesgo de apagones, sentenció. Consultada al respecto, la CFE informó que realizarán cortes con el Cenas para evitar mayores problemas a futuro aunque no especificó las fechas pero el problema de fondo es la falta de gas para generación en el sureste. Por escrito, respondió que en esa zona existen 11.413 gigawatts hora almacenados en las presas de generación, 33% o más que la que se tenía el año pasado. Sin embargo, no existe capacidad suficiente de las líneas para transmitir la electricidad generada en las presas de Tiapas. Apagones residentes de varias colonias del sur y poniente de Hermosillo, principalmente estuvieron reportando fallas en el suministro eléctrico durante el fin de semana, sobre todo después del mediodía del sábado. En colonias como Monte Carlo, Nakameri, Palo Verde, San Ángel, Paseo del Sol, Saguaro, Valderrama, Periodista, Nueva Galicia y Las Granjas, solo por citar algunas, fueron de donde residentes reportaban en redes sociales los apagones y el temor por daños a los aparatos eléctricos. EXPR-FFRUJUN, 2018